Es la única bebé que hemos visto a Ali en todo. Venga mamá, ay, esta es la única bebé. Lo bueno que no nos gusta gastar dinero en jugar, porque aparte ni sabemos. Y mi gordita no puede estar aquí aparte, y aparte a mi sozo no le gusta porque huele mucho a cigarro. Por eso andamos corriendo. Pasamos por aquí, él va corriendo, le digo, espérame. Es que huele a cigarros. Donde quiera nos encontramos estos robots que mi esposo quedó encantado. Dice que un día, un día quiere comprar uno para ponerlo un día en una casita, digamos. Miren estos ricos pasteles. Dicen que estos pasteles son muy famosos. La verdad. Miren, manches, me hubiera bajado anoche y quería yo algo. Ahí están, mira. Híjole. Estarán buenos, porque quién sabe cuándo los pongan. Carlos Bakeshop. Sí, mami. Son famosos. Famosísimos. Ok, famosísimos. Al ratito venimos a comer uno. Ya lo haría. Míra, se mira real. Mi esposo le gusta leer lo que dicen en todos lados. No me gusta ir a museos a mí, pero a él sí. Y a mí no me gusta ir porque él se la pasa leyendo todo. Todo. Mira. Yo no. Y una más. Vamos a ver qué. Ay, está bonito. Es que tomemos una foto. Él no. Él quiere leer todo. Están bien bonitas. No hay una tira. Se miran chiquitas aquí en el teléfono, pero están bien grandes. Grandes, grandes. Grandes, cada que caminas encuentras algo nuevo bonito. A nosotros siempre nos ha gustado grabar, ¿eh? Siempre, siempre. Desde antes de que no hiciéramos videos. Tenemos muchísimos. Muchísimísimos porque nos gusta grabar y luego pararnos en un lugar, respirar y disfrutar. Pero siempre nos gusta tener un recuerdo. Igual ahorita como nos vienen mis niñas, igual para enseñarles. Mira, crepas. Ese es el postrecito de más al ratito. Ahorita vamos a desayunar y son las dos de la tarde y apenas vamos a desayunar. Ahora sí nos levantamos tardísimo. Ay, mi chiquita viene como Rambo, mi amor. Yo estoy feliz comiendo tacos o así, ¿verdad? Pero miren, aquí hay muchas cosas que se miran bonitas. Pero no creo que comamos en uno de estos ahorita, ¿no? No hay por cuál decidirse aquí. Luego pues a quién preguntamos. Oiga, ¿cuál nos recomienda? No. En la mayoría. Bueno, mi esposa es bien penosa para preguntar. Le digo, lástima que yo no hablo inglés así, pero yo soy bien preguntona. Lo que sí que una amiga me dijo que el buffet del Hotel de Cisar Palace, algo así, que ese está muy rico. Entonces a lo mejor ahorita vamos para allá. Bueno, y este es el hotel de París. Y yo lo figuré, creo, porque miren, tienen esas cosas así. Estas estructuras a mi esposo le gustan. Le gusta mirar. Dice que si así es más o menos la torre de París. Ese es un sueño que mi esposo me cumplió y ya van dos veces. Bueno, la primera vez fue cuando yo quería ir a Israel. Este, bueno, cuando yo lo conocí, yo le dije que yo no conocía ni la ciudad donde yo vivía. Y para ir a Veracruz, pues nada más cuando mi papá tenía dinero y sacaba pues lo de la cuenta y nos llevaba a conocer el mar. Pero, este, yo le dije que uno de mis sueños era conocer Israel. Y hubo la oportunidad de un viaje que hizo una amiga de nosotros. Y me dijo, ¿quieres ir? Y yo, no, eso es mucho dinero. Y él trabajó, trabajó duro, 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 duro. Y eso fue hace, creo que, si no me equivoco, ocho años. Sí, más o menos que fui a Israel la primera vez. Entonces, mucha gente luego dice que si yo, este, ahora de que viajo mucho porque las redes sociales dejan mucho dinero. Pero, no, es así. Mi esposo, este, me ha llevado a conocer. No me ha llevado porque él no puede viajar, pero me ha cumplido muchos sueños de lugares que he querido ir. Y uno de esos fue conocer Israel, París. Y, bueno, no les quiero decir otros más porque yo no me gusta sonar presumida ni nada de eso. Pero, pero es bien bonito.